Bueno amigos de Estrellas de Rien, estamos en esta noche con Epidemia, muchas gracias por invitarnos a este gimnasio Guerrero Fitness Club, donde se preparan los campeones. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por visitarnos. Platíquenos un poquito, ¿ya cuántos años de carrera luchística? Aproximadamente como 20, 22 más o menos. ¿Cómo nace el gusanito? Pues cuando era niño empecé a ver las funciones de lucha libre por televisión, fue cuando empecé a... Como que a querer entrenar y cuando definitivamente dije, yo quiero estar ahí arriba de un ring, fue en una función del cortijo, ahí fue cuando me convencí y me fui a entrenar al Atlético Humblee con el profesor Arón Alvarado. ¿Como Epidemia siempre? No, de hecho los dos primeros años, así como que no tenía bien definido un personaje, un compañero me regaló un equipo completo, botas, mallas, máscara y él andaba como Mr. Fantasía. En un tiempo empecé a luchar así, después tuve varios personajes, como en un año más o menos, tuve como tres, pero cuando entré al torneo del novato de oro que organizaba el profesor Alanis, me decidí para adoptar a Epidemia. ¿Y qué tal, cómo te ha ido con este nombre? Junto con la pareja tóxica, ¿son bien recordados dentro de la lucha libre? Pues bien, bien, nos ha ido bien, como tú dices, nos reconocen, a pesar de que cuando fue el apogeo de la pareja tóxica no estaban tanto las redes sociales, pues sí, nos reconocía el público, imagínate si en ese tiempo estuvieran en su apogeo las redes sociales como ahorita, otra cosa hubiera sido, pero pues por algo pasan las cosas y cada cosa en su momento. ¿En qué momento estás de tu carrera? Bueno, ahorita estoy en un momento pues, híjole, un poco triste porque yo pensé ya en echarle con todo en este año, dije, de aquí toda la carne al asador, pero en febrero me detectaron dos hernias, tuve que someterme a dos cirugías. Entonces, en el transcurso de la recuperación sentía una molestia, la molestia que me mandó el doctor de un inicio y me detectaron que tengo desgaste del cartílago izquierdo de la cadera. Entonces, estoy en tratamiento, ahorita ya los doctores me dieron luz verde para empezar otra vez a subirme al ring y a irme a las pesas, pero me dijeron que poco a poco. Y que pues obviamente tengo que bajarle de intensidad, si quiero todavía tener un buen de años en la lucha libre, tengo que cuidarme. ¿Vale la pena que juegue uno su cuerpo, que juegue uno su vida en pos de agradar a un público, en pos de un éxito de una carrera? Pues mira, eso es lo que me han dicho varias personas, incluso el médico fue lo que me dijo. Me dijo, yo sé que es el estilo de vida de ustedes, pero pues uno sí le piensa, como tú dices, si vale o no la pena, pero pues el gusanito lo tenemos. La lucha libre es como una droga, aunque tú la quieras dejar, no se puede. Incluso, no sé, llegué a pensar en luchar más esporádicamente o incluso en el retiro, pero yo pienso que si me llego a retirar, yo creo que seguiría en la lucha libre, haciendo otras cosas, pero ahí mismo en la lucha libre. ¿Qué te dice tu familia? ¿No te dice ya déjalo por la paz, ya lo que hiciste lo lograste o qué? ¿Cuál es lo que te comentan? Mira, la familia siempre, siempre te dice eso, te dice, mira cómo vienes, todo sangrado, todo lastimado, ya déjalo, pero todos, todos en mi familia saben de lo de las hernias. Ahorita lo estoy haciendo público, lo del desgaste de la cadera, muy pocas personas lo sabían, entonces ahorita yo creo que hasta mi familia se va a enterar porque ni siquiera mi familia sabe de esto. Bueno, ¿qué sigue para ti entonces a futuro? ¿Cuidarte y seguir luchando o vas a ver cómo evolucionas y saber qué tú te decían tomar? Bueno, los médicos me dijeron que todavía me queda vida dentro de la lucha libre, entonces ahorita voy a ir entrenando poco a poco como ellos me dijeron y dependiendo cómo me sienta, voy a tomar una decisión. Pero yo creo que voy a seguir en la lucha libre, dependiendo del progreso va a ser el tiempo en que sean esporádicas o más seguidas las fechas en que agarre. Bueno, pues te agradezco la entrevista, muchas gracias y pues mucha suerte y que sea lo mejor para ti. No, al contrario, muchas gracias por venir y brindarnos ese espacio. Gracias. 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 Gracias.